Al gobierno de Nicaragua, una propuesta que le hemos denominado, como dije al inicio, por amor en familia a los árboles de Nicaragua, que significa lo siguiente. Hemos propuesto entregar un arbolito, ya sea frutal o maderable. La intención es que si es frutal, pues también sirve de seguridad alimentaria. Entregar un arbolito por cada niño o niña que nazca en cualquier centro hospitalario de Nicaragua, hablando de los hospitales materno-infantiles, hablando de todos los hospitales donde puedan nacer niños, incluidos los privados, para que ese arbolito que se ha entregado, por supuesto en un paquete muy especial, tenga también una ficha técnica, una ficha técnica que anote la edad del arbolito, y anote la fecha de nacimiento del niño o la niña, y que a su vez tenga también o este niño o la niña al arbolito. De esta manera va creciendo el niño o la niña, va creciendo a la parte del arbolito. ¿Y cuántos de ustedes recuerdan que sus padres le dijeron, cuando tú naciste, ese árbol también nació? Mira cómo está ese árbol y mira cuántos años tiene.